Esa va, esa va, esa va Las trompetas, saxofones, el bajo, piano y trompones Con el ritmo sabroso, coro así con teco No le dola y no le do Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Oye, oye, la, la descarga, buena, vacílalo Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Que yo la traje para que baile, para que goce el guaguaco Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Maronín Martínez, te traigo la rumba, buena, vacílalo Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Para ti, solo, para ti, nada más, y para ti, nada más, gozando Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Eh, 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 ah, eh, ah, no párenlo Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Pero bueno, pero bueno, que solo para ti la traigo yo Solo, solo, pero que huele mi coro Solo, solo Ahora que la rumba está buena, ¿por qué no se me tentó? Solo, solo Oh, solo Oh, oh, solo Solo, solo Maneco, 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 te llamo yo Solo, solo Ese mano lima y piso a la rumba y como voy yo Solo, solo Tampole, salsopole y la trompeta se volcó Solo, solo Todo el mundo lo goza, que bueno, fijo aguanto Solo, solo Eh, eh, ah, eh, eh, ah Solo, solo ¡Anda! Solo, solo 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 ¡Sala, sala! 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 Solo, 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 solo